Bueno, ayer en horas de la tarde se conoció la nueva jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa con el ELN. Tenemos finalmente una mujer y yo tengo que arrancar aquí por Juana porque Juana fue la que puso ese nombre sobre la mesa cuando designaron a Oti Patiño como comisionado de paz. La pregunta para todos y arrancando con Juana es, ¿cómo ven la designación de Vera Grave como jefe de la delegación del ELN? Juana. Es una muy buena noticia y ya era hora y sí, tenemos que en esta mesa ancha insistimos en ese nombre varias veces. Dijimos que era muy importante y que ese nombre podía tener un peso y reemplazar a Oti Patiño en las negociaciones con ELN. Bueno, hay que resaltar que es la primera mujer negociadora de un proceso de paz en Colombia, esto es muy importante. También es una excombatiente del M19, exfirmante de la paz, cosa que también es muy importante porque ella ha estado en estos procesos, los conoce, fue parte, firmó un acuerdo de paz, volvió a la vida civil y esto también da un llamado que le hemos hecho bastante veces al gobierno nacional y es feminizar la paz y feminizar los procesos de paz. Siempre en los procesos de paz han estado mayoritariamente hombres en estas mesas, hombres, algunos excombatientes, algunos no, pero no falta, de verdad falta enormemente la voz de las mujeres que han hecho parte de la guerra en Colombia y que pueden aportar una cosa necesaria, importante y otra visión también, el manejo de las negociaciones. Entonces, otra forma de manejar las negociaciones, otra forma de manejar la mesa que creo que puede ser muy fructífera. Muy importante que allí llegue una mujer, pero ¿cuál va a ser el tono que va a tomar la mesa? Porque en realidad Oti Patiño tenía un carácter fuerte que le plantó varios puntos al ELN, estamos todavía allí en medio del tema del secuestro, pero digamos que le hablaba fuerte al ELN, muy por encima incluso de lo que decía en ese momento el que era el comisionado de la paz, Danilo Rueda. ¿Qué tono podría tomar la mesa de negociaciones con Vera Grave? Yo creo que no cambia en lo estructural. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que persistimos en la filosofía, digamos, de negociación del gobierno, que es un gobierno de izquierda, claramente, pero lo que se está negociando en la mesa no solamente involucra a la izquierda colombiana, involucra y va a comprometer a toda la sociedad colombiana y toda la sociedad colombiana no está adecuadamente representada en esa mesa. Para poner un ejemplo, digamos, de lo importante que es de lo que se está hablando con el ELN, pues miremos lo que acaba de pasar con la reforma a la salud. Pero sin los votos de las curules del Partido Comunes, Exfar, y sin los votos de las llamadas curules de paz, lo más probable, casi seguro, no habría pasado de la Cámara la reforma a la salud que involucra, no a la izquierda colombiana, a toda la sociedad. Y por eso me parece importante que la mesa representara a distintos sectores de la sociedad colombiana. Una persona no representa, a ver, el sesgo es claro, no, vean, el comisionado de paz y la jefe de la mesa de negociación del ELN son excombatientes del M-19, claramente eso no representa a la sociedad colombiana. Pero es que hay que creer en la paz para poder estar en una mesa negociando la paz. A ver, es importante, incluso, en términos de promover el éxito de este proceso de paz, es importante que estén representados, incluso los sectores que son antagonistas al proceso, incluso los sectores que no están de acuerdo en la forma en la que se están negociando, para que esto tenga éxito. Si no, vamos a un escenario similar a lo que pasó con las FARC. Los sectores guerreristas de las FARC, fuera del proceso, y montaron sus disidencias. Y los sectores de la sociedad que no se vieron representadas ahí, igual no apoyaron ese proceso. Julio César, Jorge Iván. No, yo creo que no tiene razón, Julio César, empezando porque una mesa de negociación no tiene que tener el atributo de la representatividad. Sí, es el gobierno que ha sido elegido democráticamente con un grupo armado ilegal. Digamos, la mesa no es una asamblea constituyente, la mesa no es un congreso. Y si esa fuera la objeción, creo que la presencia de José Félix, la FURI, resuelve ese problema. Y Valencia Cosio también. Y Valencia Cosio, sí, que representa un poco el establecimiento político. Ahora, yo creo que la presencia de Vera Grave es muy interesante. Estoy de acuerdo con Juana, que la llegada de una mujer es muy importante a la negociación, feminizar la paz. Ojalá le llegue al equipo de trabajo mujeres. Ella es una mujer rigurosa, seria. Incluso yo lo estaba hablando con alguien, en algún momento se planteaba ese nombre, y me dijo, mire, ella es muy seria y ella, digamos, no va a permitir ese tipo de cosas. Yo creo que esto es importante. Y mire, que quedan al frente de la paz dos descombatientes del M-19, de confianza de Gustavo Petro en su momento, y yo creo que eso le va a dar un giro. Ahora, del otro lado... Y firmes los dos, ¿no? Los dos con un tono duro. Del otro lado está el ELN, que digamos, el problema de la negociación con el ELN es el ELN, ¿sí? Que se toma todo el tiempo del mundo, que no tiene los incentivos necesarios para ir a la paz, que no hay claridad en el mando. Ojalá eso con la nueva negociadora se resuelva. Y lo que hemos dicho acá, que a la mesa de negociación llegue el tema del secuestro, tanto la liberación de los que están secuestrados, como un compromiso para que no se secuestre más mientras haya negociaciones. Bueno, pasemos ahora al siguiente tema, y es que la Corte acaba de declarar al Estado inconstitucional de las cosas frente a lo que está pasando con los líderes sociales. Es muy preocupante lo que sigue pasando con los líderes sociales. Dice, hay una indolencia del Estado, hay una desatención también del Estado, pero mi pregunta también es un poquito más allá. Es muy importante este pronunciamiento de la Corte, pero ¿para qué sirve? Porque también declaró el Estado inconstitucional de las cosas frente, por ejemplo, al tema del hacinamiento en las cárceles, y cada vez hay más hacinamiento. Frente al tema de los niños guayú, y los niños guayú se siguen muriendo por desnutrición. Jorge Iván. La Corte toma este tipo de decisiones del Estado de cosas inconstitucional cuando hay una grave y sistemática violación de derechos fundamentales que con una medida, digamos, ordinaria no se cumple, ¿sí? Entonces esto es poner el tema en la agenda con fuerza y llamar la atención sobre que son muchas variables las que se tienen que combinar. No solo es un tema de ponerle medidas de protección, sino que hay que generar condiciones de seguridad dentro de los tres departamentos donde más hay líderes sociales, son Antioquia, Nariño y Cauca, donde están presencias las disidencias. Por la rueda de prensa desde la policía quedamos en punta con un tema. Vamos a cerrar con un muy rápido comentario de Juana para pasar a nuestro siguiente tema que es el de líderes sociales. Una de las cosas importantes de la protección constitucional de los líderes sociales y es que resaltan que los esquemas de seguridad no son suficientes, como lo estaba diciendo Jorge Iván, ¿no? Pero muchas veces el Estado cree que simplemente adjudicándoles un esquema de seguridad ya está resuelto el asunto. Y hay asuntos y críticas muy importantes que se hacen y es que no hay enfoque de género, no hay enfoque territorial, entonces las víctimas y quienes son líderes sociales siguen sintiendo 100% desprotegidos. Listo, pasamos a nuestro siguiente tema y es la discusión del salario mínimo. Hoy a las 9 de la mañana se encuentran nuevamente sindicatos, empresarios y gobierno. Hemos conocido, a pesar de que aquí el director de la SAC no lo confirmó, pero que los empresarios no van a llevar una propuesta, van a esperar a que, digamos, se decanten un poquito más las cifras y a ver si el gobierno finalmente puede poner una cifra sobre la mesa con la que todos puedan ponerse de acuerdo. Sin embargo, la gran inquietud en medio de todo esto es que justamente ayer, en medio de estos diálogos, pues está avanzando la reforma laboral, justo cuando varios gremios estaban diciendo, un momentico, esta reforma enrarece el ambiente. Julio César. Pues de nuevo una discusión elitista en una mesa donde están sobre representadas las empresas grandes del país. La economía colombiana está conformada de una manera muy importante por empresas pequeñas y medianas que no están justas ni proporcionalmente representadas en esa mesa. Y lo mismo del lado de los trabajadores, representados principalmente trabajadores sindicalizados del Estado que no tienen nada que ver con la realidad de la gran mayoría de trabajadores que o son informales o también están desempleados y tampoco están representados ahí. Y las decisiones de esa mesa perjudican, afectan principalmente a ese tipo de trabajadores. Y otra cosa que me alarma mucho, escuchaba ahorita al director de la CUT, diciendo que el problema de la economía colombiana o que la manera de estimular a la economía colombiana hoy era incrementar aparentemente mucho el salario mínimo. Desconocen que el problema central de nuestra economía es un problema hoy de inversión, de que las empresas han dejado de invertir, sobre todo la inversión privada se ha desacelerado y ha caído mucho durante los últimos meses. Ahí la reforma laboral es ponernos la soga al cuello porque encarece precisamente invertir, que es justo lo que necesitamos hacer en este momento. Si encarece invertir, vamos a tener menos inversión y si tenemos un incremento excesivo del salario mínimo, vamos a tener también menos inversión y es el problema de la inversión el que hay que buscar resolver a través de la reforma, no perjudicarlo. Ahora, sobre la mesa ya hay como varias variables que se tienen que combinar, uno, el dato de la inflación, el dato de la productividad, la reforma laboral. Yo creo que se va a mover, como lo hemos dicho acá, y dicen los expertos, por ejemplo, FEDESARROYO entre 10 y 12 puntos, que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores, pero que no tenga un impacto sobre la inflación. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que se decidiera en concertación. Digamos, ese sería un buen mensaje, a final de año, que estamos en la búsqueda del acuerdo nacional, que los representantes de la mesa se pusieran de acuerdo y fijaran un salario concertado. Bueno, el año pasado se llegó a un acuerdo, este año es lo más probable que pase también. Y justamente por eso es que los empresarios tampoco quieren presentar todavía como una cifra. Sin embargo, lo que dicen es que muy seguramente los sindicatos se vayan con una cifra del 18%. Sí, ahí el gobierno claramente no va a apoyar a los sindicatos. Creo que el gobierno también ha lanzado un mensaje y la ministra de Trabajo, que va también por esas cifras de las que hablan los sectores privados. Por eso es lo más probable que se llegue a un acuerdo en este momento. Siempre los sindicatos van a ir por una propuesta mucho más alta, pero no es necesariamente la que se acoge. Que perjudicaría a los trabajadores de menos ingresos, que los podría sacar del mercado formal y le impediría un incremento de esta naturaleza tan desproporcionado. Y le impediría a los que están informales o a los que están desempleados, entrar al mercado laboral. También es cierto que cuando el salario mínimo es bajito, no se generan nuevos empleos. Entonces yo creo que también hay una falacia de que subir el salario mínimo no permite contratar informalidad. Y cuando no sube mucho, no los contrata. Entonces yo creo que ahí también hay una falacia argumentativa. No, son varios factores los que producen empleo. Y hay una noticia que está pendiente y es el 19 de diciembre se reúne el Banco de la República, última reunión de la Junta Directiva para de pronto aliviar un poco el tema de tasas de interés que eso ayudaría a la reactivación. Estaremos muy pendientes a cómo avanza esta discusión del salario mínimo, solo para aclarar una cosa, porque lo decía hace algunos días el presidente de la SAC y es que él representa a los agricultores que en su mayoría son trabajadores informales. Entonces es que los informales sí tienen una representación ahí.